Hola que tal a todo, que tal a todos Digo, es que yo digo Yo mando, yo empiezo el video antes de que empiece el video Así que, bueno pues Estamos aquí de vuelta con un video mas Esta vez de, bueno pues, el video que Hice un video ahorita de, de, ya sabes De que estoy cantando No se que estaba cantando de verdad pero Me llamo la atencion la primera vez que lo vi Pero ahorita, la humanidad se perdió Así que bueno Estamos aquí de vuelta con un video, no se cuando se suba Bueno pues, el de, intentando Sutarme aparte de hoy se esta subiendo pero El video anterior no se cuando se suba así que bueno Ese es un pequeño aviso Bueno pues Porque este también no se cuando lo suba pero bueno Primero les quiero enseñar a mi tortuga Turn down for what Que es la mas rapida del universo Y también que se cae y se voltea Y luego Turn down for what Así que bueno pues Aquí esta, aunque no lo sepan Tengo una tortuga Aquí esta, mira Lo pueden ver De hecho tiene un poquito sucia el agua Pero, pero Esta alerta A ver, mira, mira Hola, tortuga Tortuga No me hagas daño Estoy grabándote Tortuga ¿Cómo estas? ¿Bien o mal? Ah, bien Ah, bueno Ok ¿Saben lo que voy a hacer? Es la tortuga mas veloz del universo Porque vean Ahorita no hace nada pero Ya verán cuando yo le hago esto Toc toc ¿Quién es? La vieja Inés ¿Qué quiere? ¿Un color? ¿Cuál color? Chinga tu madre A ver Ya se Voy a Voy a traer la emergencia del lugar Ok, ahí está Con esto si va a correr en verguiza Verás Si no Oh, por Dios Ahí va Ahí va Dios mío Qué veloz Vamos No te detengas Eso Corre Corre Por Dios La tortuga Veloz del universo Pero yo la sigo Oh, por Dios Este es un universo perdido Tortugas rápidas Eso ya no existe Pero bueno, les quiero decir También lo que hace Les dije que también hace un turn down for what Así Pues compre Eh, va Tortuga No te alarmes, por favor Tortuga Ya sé que estás enfadada Pero bueno Quiero que hagas un turn down for what Básicamente Lo que hace es Y cuando yo Bueno, pues Tiene que estar a solas Para hacer Su trucazo Así que bueno Oh, por Dios Una tortuga aplastada Una tortuga aplastada Tiene que estar a solas Para hacer su truco Vamos Volteate Estás a sola Ya tienes privacidad Ya puedes hacer lo tuyo Ya, volteate Volteate Oh, por Dios Parece que ya se va a voltear Parece que ya Se va a voltear Oh, por Dios Volteate, carajo O sea O sea, que les digo El universo está perdido Ya las tortugas No hacen Oh, por Dios Se está moviendo Va por su presa Me da risa Se asustó Por Dios El universo está perdido Realmente Reperdido Así que bueno A ver Nos vemos hasta la próxima Eso fue todo Lo que quería enseñar Así que bueno ¡PARUNICHI! ¿Quieren ver?